Escucha mi amor, vengo a decirte tantas cosas que un día completo no me da pa' decirte cuánto te amo Se han grillado y tuve que dedicarte una canción que dice Es que yo vivo agradecido de tu amor Que no vayas ni una lágrima, que no exista ni una ilusión Y que no vayas marcha atrás en este dulce amor Una vida sin obstáculos, un amor que no vayas rincón Es que yo vivo agradecido de tu amor Que no vayas ni una lágrima, que no exista ni una ilusión Y que no vayas marcha atrás en este dulce amor Una vida sin obstáculos, un amor que no vayas rincón Mami, 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 gracias por ser todo lo que busco Y por encontrarte más feliz del mundo Quisiera tenerte a mi lado y cantarte a los huidos Y ser testigo de tu sonrisa mientras te choco el pelo pa' atrás de los huidos Diciéndote lo mucho que te quiero Y que por tu amor yo daría el mundo entero Y si me necesitas ahí estaré contigo Y si, si, si te caes le llego en un latido Amor como tú y yo en mí yo no voy a hablar No querer ayudarme, tener que alejarme Amor como tú y yo en mí yo no voy a hablar No querer ayudarme, tener que alejarme Es que yo vivo agradecido de tu amor Que no vayas ni una lágrima Que no exista ninguna ilusión Y que no vayas marcha atrás en este dulce amor Una vida sin obstáculos Un amor que no vayas rincón Amores como tú y de mí yo difícil de encontrar Porque este mundo es grande pero lleno de maldad Y aunque a veces yo me siento súper, súper mal Tú siempre estás ahí con tu amor sobrenatural Pero al lado tuyo es cuando me siento feliz Oh, oh, oh Y a ella lo que sea por estar junto a ti ¿Por qué? Amor como tú y yo en mí yo no voy a hablar No querer ayudarme, tener que alejarme Amor como tú y yo en mí yo no voy a hablar No querer ayudarme, tener que alejarme Es que yo vivo agradecido de tu amor Que no vayas ni una lágrima Que no exista ninguna ilusión Y que no vayas marcha atrás en este dulce amor Una vida sin obstáculos Un amor que no valga rincón Un amor que no valga rincón Que no vayas ni una lágrima No quieres que no vayas ni una lágrima Que no vayas ni una lágrima Que no es libre, tú y yo no vayas ni una lágrima